saludos bienvenidos a cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor Riva de Negra en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo sobre eventos que puede originar el detector de movimiento que quiere decir que si tú estás en el cuarto de mando en la consola y hay movimiento que detecta la cámara pero como tú sabes que ha habido movimiento verdad entonces por ejemplo cuál es la idea configurar de esa manera vamos a pasar la mano y él me muestra el evento me está indicando que hay pérdida en este caso como es una práctica la cámara 3 2 3 y 4 no hay vídeo y en la cámara 1 detectó un movimiento como yo configuro eso o dónde está yéndome al menú principal sistema tengo evento en evento puede ser por detector de movimiento pérdida de vídeo etcétera estoy enfocado solamente en la cámara número 1 el canal de vídeo 1 y lo tengo habilitado para que me muestre en el monitor tengo que tener activo ver mensajes para que me grabe todo lo que están en checkbox están activos por ejemplo me interesaría que me envíe una foto y también me haga forma tour y que me amplíe la pantalla la cámara número 1 que quiere decir que al pasar la mano va a detectar verdad va a detectar pues va a tomar una foto y va a ampliar la imagen donde hubo el detector de movimiento pongo así entonces cierro pasa la mano sobre el detector de movimiento él muestra el evento y me dice que está corriendo el formato que quiere decir que pudo haber mostrado la cámara 2 la cámara 34 etcétera inclusive puedo mover hasta una ptc está apuntando ese sector bueno espero que les guste este vídeo les parezca interesante y suscríbanse a cámaras de seguridad de ecuador